Música Cuando lo tenemos en varios momentos de la vida, yo creo que esa oportunidad que he tenido ha sido de las más grandes. La primera fue en el segundo congreso de pioneros, muy chiquitica, estábamos allí participando, estábamos sentados en el almuerzo del Bucán, en el Palacio de las Convenciones, y todos estábamos tranquilos, yo me recuerdo que estaba en una esquina de una de las mesas de los tantos niños que estábamos allí, y de pronto todos se ponen de pie, yo estaba de espalda, no estaba muy atenta al asunto, y ya casi cuando me doy cuenta tenía la mano del comandante en el hombro. La verdad, me asusté porque ese hombre tan grande, con aquel uniforme verde olivo, y uno tan chiquitico, y aquella mano así, de pronto fue muy sorprendente. Y además con el objetivo que venía, el objetivo era justamente enseñarnos a comer espagueti. Ese fue uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo, y además le cuento a mi hija. El segundo ya fue un poco más grande, fue siendo parte del Secretariado Nacional de la FEU. Ya Fidel prácticamente nos conocía a todos los miembros del secretariado, ya casi todos los meses teníamos el encuentro, que podía ser a cualquier hora. A veces era una merienda, a veces era una madrugada, a veces era un almuerzo. Y siempre en aquel encuentro todos estábamos estresados, decíamos, porque es que había que ver qué nuevo es lo que quería hablar el comandante con los dirigentes de la FEU del país, y qué nuevo quería el comandante que le transmitiéramos a los jóvenes del país de esta organización. Y la última y más extraordinaria fue justamente mi graduación de médico. La última graduación en la que estuvo la presencia de nuestro comandante en jefe. Ya era permanente verlo cada año, graduar a cientos de miles de médicos que se ponían a disposición de Cuba y del mundo. Y en esa última graduación del 2005, del 19 de septiembre del 2005, en esta ocasión se hizo también en un lugar diferente, se hizo en la ciudad deportiva, porque es que también tenía un objetivo diferente, y era constituir el contingente Henry Riff. Primero tuve la oportunidad de que mi título de médico me lo diera el comandante. Ya eso hacía un compromiso muy grande para mí y para los compañeros que nos acompañaban. Y en segundo lugar, el otro compromiso es que nos diera la tarea de ser fundadores de este contingente extraordinario, que sin duda ya ha hecho una parte importante de la historia del ejército de Batas Blancas, como también él nos bautizó. Y yo creo que esas son de las grandes experiencias, momentos de mi vida, que estuve un poquito cerca de comandantes, que no pierdo la oportunidad de transmitirlo, porque sin duda es de las cosas más extraordinarias que nos puede pasar a cualquier persona.